Hola, hoy os enseñaremos a comprobar si disponemos de los requisitos mínimos para utilizar la sede electrónica. Lo primero será entrar en la página de la sede electrónica para ver los requisitos. Hacemos clic en requisitos y soporte técnico y vemos cómo nos aparecen en pantalla. Lo primero que nos aparece será tener Java. Mínimo con la versión 1.6. A continuación nos aparece Adobe Acrobat para la visualización de documentos. Ahora pasamos a los navegadores. Firefox 4 o superior, Internet Flore 8 o superior o Google Chrome 79 o superior. Por último nos aparecerá autofirma. Una vez que sabemos los requisitos pasaremos a comprobar si nuestro equipo los cumple. Nos iremos a la barra de Windows y escribimos agregar o quitar programas y buscamos Java comprobando la versión. De paso comprobaremos si tenemos instalado el Adobe Acrobat. Ahora pasaremos a los navegadores. Empezaremos con el FireFox. Nos vamos a Ayuda y Acerca de FireFox y ahí comprobaremos la versión. Repetiremos esta acción también con Internet Flore, haciendo clic en Acerca de Internet Flore. Pasamos al último navegador, Google Chrome, haciendo clic en Ayuda y en Información de Google Chrome. Lo último que nos queda por comprobar será si tenemos instalado autofirma. Podemos tener, como vemos en pantalla, tanto la autofirma de Gobierno de España como la autofirma de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por su atención.